Saludos. La Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana un informe sobre los sistemas de información computadorizados de la Corporación de Artes Musicales y un informe sobre las operaciones del municipio de Fajardo. Nuestros auditores hallaron múltiples deficiencias de control interno en los sistemas computadorizados de la Corporación de Artes Musicales. La Corporación no había preparado un informe de análisis de riesgo ni tenía un plan de manejo de incidentes de seguridad. El informe de cuatro hallazgos señaló también que en caso de emergencia, la Corporación carece de un plan de continuidad de negocios y no tiene un centro interno para la recuperación de operaciones computadorizadas. Por otro lado, la Contraloría emitió una opinión favorable sobre las operaciones fiscales del municipio de Fajardo. Nuestros auditores no identificaron deficiencias significativas relacionadas con el manejo y el control de efectivo en las recaudaciones, consideraciones bancarias y las cuentas con saldos inactivos. Además, las compras de bienes y servicios se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable. Recordamos que los informes de la Oficina del Control están disponibles en nuestra página web ocpr.gov.pr. Síganos por Facebook, Twitter y YouTube para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría. Hasta la próxima semana. Contraloría a sus órdenes.